Nos sentimos nerviosos, ansiosos, pero contentos porque nos brindió la oportunidad, ¿sabes? De hacer esto en nosotros y estamos súper contentos. Ahí estamos con Ale y Ale nos ha dado par de consejos y siempre estaba ahí de la mano ayudándonos. Y como la conocemos desde la banda, pues es como estar, ¿sabes? En familia. Porque si pueden afirmar su empresa, hay que decir, está súper cool, mucha energía, cosas súper cool que yo creo que... Todas. De Sesh, de Maluma, de Anuel. Anuel, vimos lo que está Anuel repasando y está súper cool. No podemos contarles, pero bueno, les va a gustar. No hay proyectos. Con todo de mí, con todo lo que están en el canal. Con todo lo que están en el canal. Con todos los seats. Con cualquiera. Ellos, mi gente, somos Sin Si O. Hola USA, no se pueden perder los premios. Con todos los juntos. Porque hay muchos de esos. No hay en la casa. Es eso. Que quieren ya. ¡Gracias!